Hola que tal todos, seguidores de Tropical Huracán les habla Sha Mansebo y como siempre aquí les tenemos un nuevo video correspondiente al clima en especial sobre frentes fríos y que espera la NOAA con respecto al fenómeno del niño. Para las personas que desconocen sobre esto, el fenómeno del niño suele limitar las formaciones ciclónicas en la cuenca atlántica, sin embargo para el pacífico oriental es lo contrario, suele haber mucha actividad ciclónica pues así se ha demostrado. Antes que nada les recomiendo que se suscriban a nuestro canal de youtube Tropical Huracán dando click a la opción suscribirse que es este cuadro rojo acá y así van a recibir cada video y cada contenido que subamos a este canal Tropical Huracán. Hay una opción bastante importante que es activar la campanita pues de esta manera les dice cada vez que subamos un nuevo video y un nuevo contenido a este canal Tropical Huracán. Sin más que abundar, ¡vamos con el video! A través de esta animación podemos ver el frente frío acá que está incidiendo sobre parte de la española, Jamaica y Puerto Rico. Y específicamente aquí en la zona de Centroamérica, entre la zona de Panamá, San José de Costa Rica con algunas incidencias pero con menor intensidad claro sobre la zona de Honduras y Nicaragua. Este mismo frente frío que se observa aquí en esta animación lo podemos ver a través de esta imagen satelital. Ahí se puede notar, vemos aquí a la española, Jamaica, Puerto Rico y Centroamérica. Todo esto se pronosticó con anticipación de que iba a llegar hacia nuestra zona verdad e iba a incidir de esta manera. Teníamos días diciéndolo y es ahí, ahí está el pronóstico. Bien seguidores de Tropical Huracán, aquí tenemos al modelo GFS en su última actualización de hoy 3 de febrero, actualización 12Z del año 2021. Aquí vemos en esta línea de color verdoso acá, es el mismo frente frío del cual estamos hablando que se encuentra afectando a parte de Centroamérica y las santillas mayores. Bien, según dice o muestra este modelo, ya ha pasado los próximos días el mismo se aleja, toma el ritmo o la ruta hacia bien al norte, pero más adelante ya próximo al 5 de febrero, dentro de dos días aproximadamente, un nuevo comenzaría a acercarse a la zona de Florida, toda la zona de Carolina y la zona por supuesto Virginia, Nueva York, donde aparentemente no tendría tanta incidencia sobre esta zona acá, me refiero Centroamérica y el Caribe, pero si más adelante otro con más intensidad se desarrolla sobre la zona de Florida, vemos aquí las Carolinas, ya esto sería próximo al 7 de febrero con bastante intensidad y aparentemente, también digo aparente porque es un pronóstico y suele tener variaciones, no sería de tanta incidencia sobre nuestra zona, si sobre el área de Florida, tal como se muestra aquí, aquí vemos al fin de febrero próximo al 7 de febrero y pasado los próximos días, pues entonces toma su ruta hacia el norte, ganando intensidad por supuesto, y se abre bien al norte, eso es lo que muestra el modelo GFS para los próximos días, pero también aclaro, es un pronóstico más a largo plazo, por tal razón está sujeto a cambio, puede ser que también pudiera llegar a incidir más de lo que muestra el modelo GFS, pero por el momento hablo en base a esta actualización, seguidores. Esta es la animación que nos muestra las rayas de viento, y tal como podemos ver en ella, vemos rayas bastante anormales específicamente en esta zona de Centroamérica, con algunas excepciones sobre la zona acá de México. Si nos enfocamos próximo a la área acá de Costa Rica, vemos rayas de viento que van de 88 kilómetros por hora, tal como muestra el indicador, hasta aproximadamente unos 70 kilómetros por hora, con variaciones más hacia arriba y variaciones más hacia abajo, según muestra este indicador. Sin embargo, para la área acá de Nicaragua, también vemos rayas bastante anormales, en gran parte de Nicaragua, toda esta zona acá. Específicamente en esta área vemos rayas de aproximadamente unos 76 kilómetros, con variaciones tal como les dije, más hacia arriba y más hacia abajo. Sin embargo, seguidores, para la zona acá de El Salvador, vemos algo más variado, ya que en esta zona, específicamente en toda esta zona que les indico, color amarillento, púrpura, ¿no? Vemos rayas que van desde unos 48 kilómetros por hora, con variaciones también hasta unos 44 kilómetros por hora. Sin embargo, en esta zona que se ve color verdoso, vemos rayas más débiles, tal como muestra el indicador acá. En la zona de El Salvador. Si movemos el indicador ahora, para la área acá de Panamá, la zona de Panamá, vemos bastante rayas anormales para la zona de Panamá. En la zona de Panamá, según muestra esta parte acá, el indicador, la zona de Colombia está siendo afectada específicamente a la área costera, con rayas aproximadamente de unos 55 kilómetros por hora. Sin embargo, para la área acá de Venezuela, vemos rayas aproximadamente de unos 44 kilómetros por hora. Ahora, con referencia a las Antillas Mayores, vemos rayas más variadas, pero no con tanta intensidad como Centroamérica acá y el norte de Sudamérica. Esta es la animación que nos muestra las temperaturas en diferentes lugares del Atlántico. Vemos aquí la zona de Venezuela con temperaturas aproximadamente a unos 35 grados. Sin embargo, para la zona acá de Colombia, vemos también 35 grados con variaciones más frías en estos puntos, hasta 16 grados. Vemos acá la área de Panamá, donde vemos temperaturas algo altas, de hasta 26, 25 grados aproximadamente. Vemos aquí San José de Costa Rica. Costa Rica, temperaturas de hasta 17 grados, con variaciones más altas y más bajas. Vemos aquí donde marca hasta unos 30 grados de temperaturas. Vemos aquí también a la área de Nicaragua, 28 grados. Honduras, vemos hasta 22 grados. Y también, si nos enfocamos aquí en la parte de El Salvador, la parte de El Salvador acá justamente, vemos temperaturas de hasta unos 31 grados en la zona de El Salvador, con hasta más 33 grados de temperaturas para El Salvador acá. Si nos enfocamos más hacia la zona de Guatemala, vemos temperaturas de hasta 18 grados, con variaciones más bajas y más altas para la área de Guatemala. Bélice, vemos aquí temperaturas de hasta 21 grados para la área de Bélice. Vemos la zona también acá, muy próximo a la área de Yucatán, 25 grados de temperaturas. Igualmente, nos movemos hacia la zona de México. Vemos temperaturas mucho más altas que días anteriores, de hasta 35 grados, con variaciones, como siempre les digo más baja y más alta. Vemos aquí temperaturas sobre el terreno de México de hasta 19 grados de temperatura Baja California Sur. Vemos temperaturas de hasta 26 grados en la zona de Baja California Sur. Y así se encuentran las condiciones ambientales seguidores en toda esta área. Si nos enfocamos para la área de Florida, vemos temperaturas más frescas, de hasta 16 grados de temperatura en la zona de Florida. Vemos aquí también un poco más baja, 15 grados. Vemos la área acá de Alabama, temperatura de 12 grados para la zona de Alabama. Vemos aquí Luisiana también, temperaturas también más frescas, obviamente, que la zona de nosotros aquí en el Caribe. Bueno, Centroamérica también, vemos temperaturas de hasta 15 grados. Vemos aquí también en la zona de Carolina del Sur, temperaturas bastante agradables de hasta 10 grados en la zona de Carolina del Sur. Y aquí vemos del norte un poco más baja en Carolina del Norte, seguidores. Y así sucesivamente. Mientras más nos movemos hacia esta parte, pues las temperaturas irán bajando de manera notoria, tal como muestra aquí el indicador. Bueno, seguidores de Tropical Huracán, he aquí las respuestas sobre si el fenómeno del niño estaría presente para el pico de la temporada de huracanes 2021. Según la información más reciente de la NOA, ellos explican de que la mayoría de los modelos en consenso muestran a una niña extendiéndose hasta tarde de la primavera. Esto quiere decir de que las posibilidades de que el niño surja son bajas. Pero no se descarta ya que es un pronóstico más a largo plazo y veremos a ver cómo estos fenómenos se desenvuelven con el pasar de los meses. Para las personas que no saben o desconocen sobre el fenómeno del niño, esto suele limitar las formaciones ciclónicas en el Atlántico. Sin embargo, para el Pacífico Oriental es muy favorable. De mi parte es todo. Les habla Shaman Sebo. Tengan todos un excelente día y que Dios me los cuide. Bye.